En Cognac se pueden ver varias bodegas donde se elabora este preciado licor. Una de las que se puede ver es la Maison Camus, donde además se ofrecen varios tipos de visita. La majeure parte de Cognac Camus se produce a partir de un nid blanco. Nuestro vino va a ser destilado dos veces, al final de esta double destilación, nuestra haute vie incolora a 70% de alcool, cuatro veces más aromático que un whisky, por ejemplo, a partir de gras. Todo este potencial de sabores y de aromas va a se desarrollar en el flujo. A los españoles nos interesa muchísimo cómo se leen las etiquetas del Cognac. Yo creo que usted nos lo puede decir. Bien sûr, avec plaisir. V.S. es la calidad la plus jeune comercializada para el Cognac, si on ve exactamente lo que significa. V.S. es la calidad la calidad de dos años. V.S. es la calidad la calidad la calidad de los jóvenes. V.S. opa El Cognac, inspirado por los británicos, de un mínimo de cuatro años. V.S. es la calidad de los jóvenes. Lixo, Extra Old. Entonces, estamos en un cognac que va a un mínimo de 10 años. Viene después... Y entonces, todas estas apelaciones son para todas las marcas, y para otras espirituas. Viene después Extra. Extra, es más viejo que XO. Es el mismo mínimo de 10 años, según la reglamentación. Pero los más viejos, con respecto a este marido, son más viejos. Y Camus viene de salir este nuevo Nectar, que es Extra, pero es muy fuerte y intenso, porque hay una técnica de viejimiento particular que va a dar unas pequeñas noticias, un poco creme brûlée. Este es el más caro, entiendo. El más... El Nesta, en esta gamme, porque es el más raro y el más técnico. Mon trabajo consiste en donar las informaciones que van a permitir a nuestro futuro Master Blender de crear su propio cognac. Entonces, las informaciones sobre cuatro crues. Cuatro crues que son las finas boas, las bordas, la pequeña champaña y la grande champaña. ¡Suscríbete al canal!